yo soy daniel ramos y esto es tras las redes hola amigos qué tal cómo están ustedes sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal para los que no me conocen yo soy daniel ramos y en este vídeo voy a hablar sobre la destitución de la mis eco internacional 2019 sujén cipriani con mi amigo kenyer budiño misólogo venezolano bienvenido kenyer atrás las redes hola daniel muchísimas gracias por invitarme a tu canal agradecido contigo y bueno vamos a comenzar si vamos a hablar sobre la destitución de la mis eco internacional 2019 sujén cipriani de perú a ella la destituyeron hace pocos días pero días anteriores hace una semana atrás ya venían corriendo los rumores de un supuesto embarazo y una supuesta destitución hasta que la organización internacional mis eco dio de un comunicado diciendo que sí que si era verdad que estaba destituida y que su en su en su lugar su lugar lo tomaría la cuarta finalista qué te parece a ti esta decisión de la organización internacional supuestamente y las razones por las cuales se le destituye a su jen cipriani es por la razón de estar embarazada fíjate me parece muy por parte de la organización algo como show mediático qué pasa ha transcurrido un año y meses quiere decir quiere decir que su jenny ya cumplió su reinado quiere decir que ella ya cumplió sus funciones es decir ella es y será siempre recordaron que la hayan destituido mis eco internacional 2019 entonces la organización para mí en mi opinión en mi criterio está buscando show mediático está buscando formas de posicionar el concurso porque recordemos que este concurso tiene una debilidad y es que ellos contextualmente te lo voy a te lo voy a lograr dicen que su premisa es cuidar y preservar todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con la cultura y el turismo en los países que participan y principalmente el de egipto que es la sede en donde se encuentra la presidencia de este concurso entonces ellos quieren promover algo que no divulgan porque realmente este es el error de esta organización entonces lamentablemente es una organización que está buscando cómo darse a conocer más y creo que ellos quieren de una forma muy baja seguir los pasos de img cuando en el 2015 cometieron el error o el aparente error de nombrar a colombia mi universo y era realmente feliz entonces entonces bueno siguiente tú piensas que es un show tú piensas que es un show totalmente es que no le veo ni pie ni cabeza a un caso o sea ellos se agarraron ellos se agarraron del embarazo de su gen para hacer el show es lo que tú me quieres decir totalmente porque es que además yo no le veo pie ni cabeza por la simple y sencilla razón porque si bien es cierto como tú dices ya el año de reinado pasó ya cumplió su año de reinado yo también entiendo que ok si el concurso no se celebra en 5 años ella no va a soltar la corona eso también por ese lado como que bueno tienen como que dejarla ya es su año pasó pero también está una cosa de contratos y es que hasta que ella no entregara su corona formalmente a la próxima reina este no su reinado no pasaba eso ya va como en el contrato más que todo entonces yo creo que la decisión va más hacia allá y por otro lado este hay cosas terribles que en lo personal yo no estoy de acuerdo como apoyar a mucha gente que la estado criticando en las redes sociales porque va a ser mamá es una vida es un niño que viene a la vida hay que celebrarla que quizás cometió un error porque bueno estaba en su año de reinado sí pero quiénes somos nosotros para señalarla cuando cada individuo comete errores todos los días es una persona que siente padece y considero de que en este momento pudiese estar diciendo bueno yo cumplí mis funciones estoy satisfecha cumplí con la organización y ha llegado un momento sumamente importante en mi vida no lo voy a desaprovechar porque esto es importante como hace el concurso un concurso y el tal de hecho más importante porque representa algo que es de ella es una bendición claro mira hay muchas interrogantes hay muchísimas como por ejemplo por qué poner a la cuarta candidata como sucesora de su gente por qué le dieron la corona a la cuarta candidata a la cuarta finalista perdón y no a la primera a la segunda o a la tercera qué pasaría allí será que las chicas no tuvieron de acuerdo con la organización y bueno la que se aceptó fue la cuarta finalista o esa era la ganadora que ellas querían para la edición pasada sí fueron ellas convocadas primeramente la filipina en este caso Maureyn Moncaba ella fue la primera finalista de este concurso y ella fue convocada qué pasó esta representante de Filipinas que quedó electa como primera finalista ella ahorita tiene compromisos con Bini Bini sí lo que quiere decir que ella no va a renunciar a un hecho de representar internacionalmente a su país en un concurso de alto nivel no va a dejarlo todo por asumir una corona de escasos meses es ilógico porque fíjate leí por allí un comentario que decía textualmente así la destronada aparentemente por las redes sociales parecía como eso pero la persona que asume en este caso la la corona va a tener un año un año no perdón va a tener un reinado de sombra de sombra solamente porque realmente ya hubo una reina entonces claro claro y que otra de las interrogantes que a mí me hacen es qué actividad va a hacer esa niña si ya eh su gen cumplió con toda la agenda y lo que quedan son tres meses o menos para coronar a la nueva reina qué actividades va a hacer va a hacer ella ninguna porque ella lo que va a ir es a la noche final a coronar a la próxima reina porque del resto no va a hacer más nada no va a viajar aparte por el tema de pandemia no 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 va a hacer absolutamente nada entonces veo como ilógico el querer coronarla a ella si no va a hacer nada y fíjate algo sumamente particular y algo que tú dijiste en la anterior parte mientras conversábamos y era que la organización tiene eh afines eh comerciales afines de negocios y creo que por allí vienen los tiros porque yo no creo que que eh la representante de Malasia eh haya aceptado ser la sustituta de esta eh reina que fue destituida destronada por el simple hecho de aceptar y ya entregar una coronilla tiene que haber negocios o sea tiene que haber algo que le haya llamado la atención a ella para decidir o ella dijo o sea que o sea que tú dices tú dices que que le trae beneficios no solamente a ella sino también a la organización de repente algún beneficio económico claro por supuesto porque es que no puede haber otra forma o posiblemente ella aceptar por el simple hecho de querer aparecer y darse anotar puede ser hasta un impulso para ella pero de que le vale realmente creo que se está tomando eh como como juguete de la organización para que la movilice o la use como como títere en lo que restan de días para que este concurso vuelva a elegir una nueva reina porque tengo entendido que en agosto ya se tiene previsto ¿no? ahora no sé si la pandemia también nos deje muchas reinas de belleza han sido destituidas de sus de sus títulos de belleza valga la redundancia pero muy pocas han sido destituidas por estar embarazada por ejemplo en el en el 2018 la Miss Bolivia universo ella fue a Miss Universo y luego que regresó de Miss Universo salió embarazada y promociones gloria que es la organización que la lleva a ella le quitó el título de belleza pero ella ya había ido a Miss Universo o sea no no entendí el por qué quitarle el título si ella ya había ido ya 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 se había gozado la experiencia y bueno recientemente ahora lo de Sumel Cipriani que fue instituida en un concurso ya internacional y como dices tú se tomaron de esto para crear más show porque aparte de eso ya que venían los rumores tardaron demasiado pero demasiado en dar un comunicado oficial mira mira que pasa muy además de todo eso yo considero personalmente de que cuando ya tú escoges una reina porque el jurado así lo decidió porque así en las estadísticas en la noche final lo decidieron considero yo particularmente de que ella se coronó porque fue la mejor de ese año y de esa noche entonces por lo que tú le quites un título porque incumplió ella siempre va a ser recordada por eso creo que este tema es para eso o sea este tema es para causar revuelo en las redes bueno de hecho miren lo que pasó yo investigando a quien le llegó también la noticia de su gente fue a la segunda finalista de Estados Unidos específicamente a Elizabeth Jordan y ella desmintió totalmente de que la organización la haya llamado a ella ¿por qué? porque seguramente ya la organización también sabía de que ella le iba a responder que no y posiblemente no era la mejor porque ella en anteriores revelaciones por las redes sociales dijo que la organización era manipuladora algo que generó en las redes movimiento y que empezó a hacer pronunciamiento de otras candidatas de ese año y de anteriores años que estaban de acuerdo con que la organización era manipuladora pero especialmente la presidenta entonces si ellos realmente lo que hizo fue generar visualización lo logró de forma negativa negativa porque de otra forma o sea si tú te pones a revisar los portales visólogos eso es el resultado final de las evaluaciones de los análisis entonces no claro que si no le veo otro totalmente y bueno que ya para finalizar quiero enviarle un mensaje a su Ben Cipriani que va a ser la futura mamá y a seguir haciendo nuestra Miss Echo International 2019 duela la que me duela pero bueno así son las cosas que ya te doy esta ventana para que te despidas y de tus redes sociales para que te sigan bueno muchísimas gracias Daniel una vez más por invitarme a tu canal me pueden seguir a través de mis redes sociales arroba kanger2121 o por car trending oficial bueno mi gente esto fue todo muchísimas gracias por ver el video completo y si les gustó recuerden darle like aquí abajo y dejarme un comentario si les gustó o no les gustó el video recuerda suscribirte y darle a la campanita para que les avise cuando estoy subiendo un nuevo video por acá recuerden que yo soy Daniel Ramírez nos vemos en un próximo video chao suscríbete suscríbete